Merci, che babeme, let's go, KT Demasiado bien, tú en tu cadera se llevan un 100 Al carajo la pena, si quieres más 10 Sin escalera, en el top 10 Uff, dale acelera 100, al carajo la pena, si quieres más 10 Sin escalera, en el top 10 Y tú la ves bebiendo de la botella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Pero amores, rico, se aprende cuando ella llegue A los hombres los tiene de hobby Y tú la ves bebiendo de la botella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Tiene más de 20, me enseñó la cédula Tú y tu cadera se llevan un 100 Al carajo la pena, si quieres más 10 Sin escalera, en el top 10 Uff, dale acelera 100, tú y tu cadera se llevan un 100 Al carajo la pena, si quieres más 10 Sin escalera, en el top 10 Ey, uff, dale acelera A los hombres los tiene de hobby Una marquilla como Nairobi Si tú la ves bebiendo de la botella Ni la quieres con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ven como tú, no se ven Baby, tírate pa' ponerte en el sartén La cadena es de Ben, es un Maybach No un Benz Tú te quiero porque Ella no me gusta en la puerta Y me dice, papi Papi, sí La aventura como Nati Por el estilo que a ella no le importa Vamos a perrear, la vida es corta Ey, y me dice, papi Demasiado bien Tú y tu cadera se llevan un 100 Al carajo la pena, si quieres más 10 Sin escalera, en el top 10 Ey, uff Te voy, jaja Oasis Oasis